Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santos. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti lanzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti lanzaré, gloria mía, gloria mía. Tú diste al nombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador. Gloria al Señor Jesucristo. Muy buenos días, muy buenos días. Les damos en esta preciosa mañana y linda mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de despertar otra vez. De estar disfrutando de otra mañana gloriosa, preciosa en Jesucristo nuestro Salvador. Este día, amados hermanos, quiero darle un saludo muy especial a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Deseando que, como siempre, la gracia y la bendición esté en su vida, en su corazón, con su familia, con todos los suyos. Rogando al Dios Todopoderoso que cada día nos sostenga en su mano, nos sostenga en sus brazos para caminar día a día con Jesucristo nuestro Salvador. Gloria al Señor Jesús. Esta mañana es una mañana muy hermosa. El Señor nos da una mañana fresca. Yo sé que para muchos ya por ahí están disfrutando de este primer friecito, fresquecito de las mañanas y del día. Gloria al Señor. Con mucha llovizna a propósito, para que tomemos precauciones por allí. Los que conducimos, los que vamos manejando en carretera, tomemos precauciones. Porque recuerde que en este tiempo las carreteras están mojadas, mojadas y no vayamos a provocar algún accidente y nosotros mismos también tengamos situaciones que después tengamos que estarnos lamentando. Entonces, tomemos precauciones. Le invito en el amor del Señor para que conduzcamos con mucha cordura, con paciencia. Después de todo, ¿verdad? Vamos a llegar a nuestro destino. Si vamos despacio, como quiera, vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, pero queremos invitarle para que tomemos muchas precauciones en este tiempo, sobre todo con los peatones, ¿verdad? Que, bueno, que no pasemos tan fuerte y les echemos agua, ¿verdad? Porque eso también lo hemos visto. Entonces, vamos a tranquilizarnos un poquito. A veces llevamos prisas y todo, pero, bueno, es mejor tranquilizarse, ¿verdad? Para no afectar a los demás también. Entonces, esta mañana queremos invitarle para que esté atento a este programa, Manantiales de Gozo, que como siempre, nuestro anhelo, ¿verdad? Es que usted reciba palabra de Dios, que la gracia de Dios esté en su vida, que la salvación llegue a su corazón, que la salvación llegue a su vida. Porque, amado hermano, yo sé que podemos tener muchos, muchos conceptos diferentes. Pero después de todo, amados hermanos, un día la vida termina y después de esta vida hay otra vida. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, pues prácticamente tenemos una vida asegurada, ¿verdad? Después de esta. Pero, gloria al Señor, queremos invitarle para que nos cierre su corazón, que abra bien su corazón, que atesore la palabra del Señor. Porque estas palabras que traemos no son mis palabras, son palabras del Señor. Porque están tomadas en base a las Escrituras, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que son las que producen vida, son las que producen, ¿verdad?, este gozo en nuestro corazón, en nuestro ser, son los que producen ánimo. No, gloria al Señor, porque cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, entonces nosotros cada día, cada día, estamos deseosos, ¿verdad?, de servirle, de agradar al Señor como Él lo demanda en su santa palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Y pues ya estamos a mitad de mes, ¿verdad?, ya estamos a mitad de mes, ya han transcurrido varios días de este mes de octubre, ya estamos en el día 18, damos gracias a Dios porque hasta aquí nos haya ayudado Jehová, como dice la palabra, ¿verdad?, ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, amados hermanos, demos gracias a Dios por todo, ¿verdad?, por esta mañana, por este nuevo día que el Señor nos da. Seamos agradecidos con Dios, con nuestro Creador, que nos da tantas y tantas cosas en abundancia, para que usted y yo podamos disfrutarlo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes esta mañana han estado disfrutando, o estos días han estado disfrutando del frío, ¿verdad? Algunos a lo mejor ya se quejaron del fríecito, ¿verdad?, pero anteriormente cuando teníamos bastante calor, ¿verdad?, pues ya anhelábamos y decíamos, ojalá y refresque, ojalá y ya tengamos un poquito de fresco, bueno, ahora ya lo tenemos, ¿verdad?, pues no nos quejemos, disfrutemos este tiempo, recuerde que Dios tiene sus tiempos, hay cuatro estaciones del año, ¿verdad?, y en esas estaciones del año hay varios cambios, ¿verdad?, entonces disfrutemos de este tiempo, gloria al Señor, solamente que tenemos que tomar precauciones, ¿verdad?, como ya dije hace rato, también en el frío, pues hay que ponernos algo, hay que abrigarnos, no nos sintamos los muy fuertes, ¿verdad?, porque también de repente por allí vienen las enfermedades, entonces solamente, ¿verdad?, tomar precauciones en el nombre del Señor, pero disfrutemos de este tiempo tan agradable que el Señor nos da. Algunos ya se tomaron su chocolatito de seguro, ¿verdad?, nomás llegó el fríecito, que bueno, gloria a Dios, siga disfrutando de esas ricas y abundantes bendiciones, pero no se le olvide dar gracias a Dios, porque de Él proviene todas las bendiciones, gloria al Señor Jesucristo. Y estamos contentos esta mañana porque una vez más podemos estar aquí, ¿verdad?, y estar en su televisor, para que usted esta mañana pueda tener la bendición de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una canción más, a un tema más, quiero decirle que no se despegue de su televisor, esta mañana Manantiales de Gozo trae una palabra para usted y queremos que usted la escuche, que usted la reciba, pero que usted, ¿verdad?, pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo para que también su vida sea transformada. Escuchemos esta preciosa melodía y veamos este video en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo Amor es un huracán, yo árbol soy, poblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Porque todos cometemos errores, aún siendo lo que somos, Él nos ha amado incondicionalmente. Esta mañana quizás tú y yo no merecíamos vivir. Pero ¿por qué, pastor? Si yo hago cosas buenas, si yo ayudo, si yo hago esto, yo hago aquello. La Biblia dice que nuestras obras, aún las buenas obras que para nosotros son buenas, la Biblia dice que para Dios o delante de Dios son como trapos de inmundicia. Imagínese, ¿verdad? Así dice la palabra, que nuestras buenas obras delante de Dios son como nada, como trapos de inmundicia. Eso quiere decir que todavía el amor de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios, es mucho más alto que nunca podríamos llegarle. Pero en su infinito amor y en su infinita gracia, te da la oportunidad y me da la oportunidad a mí que esta mañana estemos con vida, que tengamos salud, que tengamos una familia, que tengamos una casa, que tengamos, ¿verdad? Cosas, algo que nosotros a lo mejor hemos deseado, anhelado y Dios te lo ha dado, Dios te lo ha concedido por el simple hecho que Dios te ama, ¿verdad? ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos dado gracias a Dios, aún por las pequeñas cosas, ¿verdad? Como los alimentos, que si bien es cierto, muchos decimos, pues es que tengo que trabajar para comer, tener, sí, pero las fuerzas te lo da el Señor. El empleo es gracias a Dios que tocó el corazón de alguien y fueron y te emplearon, ¿verdad? Gracias a Dios que te da las fuerzas, que te da las ganas, que te da el ánimo para que esta mañana te levantes con gozo y vayas a tu trabajo y puedas, a través del trabajo, ser remunerado con finanzas para tu casa. Pero todo depende de Dios. Pudiese haber mucho trabajo, pero si no tienes salud, no podrás trabajar. Puede haber mucha salud, pero si no hay trabajo, no podrás hacer nada. O sea, todo depende de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos, pero después de todo, la última palabra lo tiene nuestro Señor Jesucristo, lo tiene en el Dios Todopoderoso. O sea, son cosas que muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Y decimos, voy a agradecer a Dios, voy a darle gracias a Dios por este platito de frijoles nada más que hoy tengo. Mire, hermano, usted y yo tenemos que ser agradecidos y tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da, por más diminutas que sean, por más chiquitas que sean, tenemos que darle gracias al que todo lo puede y al que lo sabe hacer. Él te ama y Él te ama incondicionalmente, ¿verdad? Él quiere salvarte, Él quiere liberarte de toda esa opresión, de toda esa carga que tienes, porque todos, indudablemente, tenemos luchas, tenemos problemas. Todos, indudablemente, amados hermanos, tenemos tristezas, ¿verdad? Hay enfermedades, hay problemas, ¿verdad?, que nos hacen, ¿verdad?, detenernos, que nos afligen, que nos oprimen, que nos aplastan, ¿verdad?, que nos acaban. Hay problemas, hay situaciones, ¿verdad?, difíciles. Y siempre, ¿verdad?, tenemos que pensar que probablemente hay otra familia, hay otra persona que está sufriendo y está teniendo peores problemas que los nuestros, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudar, tenemos que empezar a vernos gloria al Señor como hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Todos tenemos aflicciones, todos tenemos lamentos, todos tenemos algo de que preocuparnos. Y hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Esta mañana, hermano, quiero compartir contigo este tema que dice, cambia, cambio mi lamento por alegría, ¿verdad? Cambio mi lamento por gozo o en gozo. Cambio ese lamento. Pero la decisión la tienes tú hoy. El Señor está con sus brazos abiertos, el Señor está con sus brazos extendidos diciendo, ven a mí, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Pero está en ti el decidir, el acceder, ir a los brazos del Señor para que cambie tu lamento en gozo, ¿verdad? Está en ti. Tú tienes la voluntad, tú tienes, ¿verdad?, que decidir para ir a los brazos del Señor o seguir rechazando al Señor. No, hombre, yo no me acerco a Él, ¿verdad? Yo no voy a ir a Él, ¿qué van a decir mis amigos, qué van a decir mi familia, qué va a decir esta persona, qué va a decir el novio, la novia, qué van a decir si yo me acerco a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces estamos tan oprimidos, estamos que ya no aguantamos, que ya no sabemos qué hacer, pero ¿por qué dirán no queremos acercarnos al Señor? Señor, ¿sabes una cosa? El reino del Señor, hermano, es para valientes y esta mañana te reto a que seas valiente en el nombre del Señor Jesús. Cambio mi lamento en gozo, así como lo dice en su pantalla, ¿verdad? Cambio mi lamento en gozo. Esta palabra es una decisión que tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Esta palabra es una decisión que tienes que hacer esta mañana. Cambio mi lamento en gozo. Gloria al Señor. Y el salmista David lo decía en el Salmo 30, ¿verdad? En el Salmo número 30, el salmista David lo decía así. Gloria al Señor. Dice el Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Verdad? Has cambiado mi lamento en baile, en gozo, en alegría. Desataste mi cilicio, la opresión y me ceñiste de alegría. Me quitaste la ropa de tristeza. Me quitaste la ropa de luto. Me quitaste la ropa, ¿verdad? De tristeza y me has puesto una ropa de alegría. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el salmista, amados hermanos. Y hay ejemplos en la Biblia de hombres, gloria al Señor, que tuvieron, igual que tú y que yo, tuvieron aflicciones en la vida. David fue uno de ellos, que en su Salmo 50 dijo, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto renueva dentro de mí. No apartes de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Estaba pasando una situación tremenda el salmista David, pero él clamó a Jehová y el Señor lo libró. El Señor le cambió. Y precisamente este salmo es otro de los salmos de David, que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Gloria al Señor. Estaba enfermo, clamó, y el Señor, amados hermanos, le dio, gloria al Señor, la sanidad completa. Gloria a Cristo. Clama a Dios. Clama a Dios. Él te va a responder. Y el salmista David dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. En una versión más dice, ustedes los que aman a Dios, alábenlo y cántenle salmos. ¿Verdad? Y dice, mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Me levantaste de la muerte, estaba a punto de morir, y me libraste de la tumba. Gloria al Señor. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. ¿Verdad? Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Eso quiere decir que con la ayuda de Dios, todas nuestras aflicciones, los problemas, las tristezas, las enfermedades, hermanos, se van con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El paralítico de Betesda, hermano, otro hombre, ¿verdad?, que estaba allí por más de 30 años, hermano, estaba ahí paralítico. Y dice la palabra que vino Jesús y le dijo, ¿verdad?, ¿por qué no te has metido al estanque? Señor, es que cuando otros, cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otros me ganan. Y el Señor le dijo, no es necesario que te metas al estanque. ¿Sabes qué? Hoy toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, y se levantó, cambió el Señor su llanto por alegría. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor lo cambió. Hermano, otro ejemplo, rapidito. La mujer con flujo de sangre, ¿verdad?, 12 años tenía esta mujer así. Fue y tocó el manto del Maestro y ese día quedó liberada, quedó sana en el nombre del Señor Jesucristo. La mujer samaritana vivía en pecado, pero se encontró con Jesús y ese día fue transformada la vida de la mujer samaritana. Hermano, este día puede ser transformado tu vida. Yo no sé qué estás pasando, qué estás viviendo, qué estás luchando, con qué te estás enfrentando esta mañana. Lo que sí sé es que tenemos un Dios de poder y que ese Dios de poder puede cambiar tu tristeza en alegría. Puede cambiar tu tristeza en baile, puede cambiar tu tristeza en gozo. No, solamente es que tú vengas a Él, ¿verdad? El Señor dice que cuando Él da, ¿verdad?, el pan de vida, el agua de vida, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis 22, hermano, nos enseña y nos dice que el que quiera venga y tome del agua gratuitamente. El Señor no te cobra ni un peso, solamente es cuestión de que vengas decidido y le digas, Señor, ya no aguanto más. Aquí está el problema, aquí está esta enfermedad, aquí está esta situación. Ya no puedo más, ya no aguanto, ya no soporto, pero te lo entrego a ti porque tú sabes qué hacer con Él. Hermano, si esta mañana pones en las manos de Dios esa aflicción que te está matando, que te está acabando, te aseguro que Dios cambiará tu tristeza en alegría. Que Dios cambiará esa vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios puede sanarte, esta mañana Dios puede sanarte en el nombre de Jesús. Dios tiene autoridad y Dios tiene poder para sanar tu vida. Solamente es cuestión que tú te decidas de todo corazón recibir a Jesús en tu corazón, recibir a Jesús en tu vida. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Cierra tus ojos esta mañana en el nombre del Señor. Padre bendito, te damos gracias. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Gracias porque esta mañana una vez más podemos acercarnos a ti. Padre, tu nombre, Señor, es glorificado cuando nosotros te invocamos, Dios. Gracias por tu bendición, Señor. Mira ahora las familias, las personas que están en esta mañana orando, Padre. Padre, poniendo su esperanza, su confianza en ti. Y yo sé que no los vas a defraudar porque no nos has defraudado a nosotros, Señor. Y así como nos amas a nosotros, amas a todos porque tú no haces acepción de personas. Eres un Dios que ama a todos por igual, Señor. Padre eterno, nuestras buenas obras que son delante de ti, Señor. Indudablemente nos hayamos hecho lo que hayamos hecho. Tú nos sigues amando, Padre. Esta mañana te pido en el nombre de Jesús que estés transformando estas vidas, que estés cambiando estas vidas, que estés trayendo sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una sanidad abundante, completa, como tú lo sabes hacer, mi Dios. Padre, porque para ti no hay nada imposible. Ponemos nuestra confianza en ti porque sabemos que en ti, Señor, hay bendición, salvación y vida eterna. Te damos la gloria, Señor. Mira, Señor, estas personas, estos hermanos, Señor, esta gente que está haciendo esta oración esta mañana, poniendo estas necesidades delante de ti, Padre. Yo sé que tú nos respondes en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, llámese como se llame, Señor. Yo sé que esta mañana, Señor, tú lo estás sacando fuera por el poder de tu sangre, Señor, vertida en la cruz del Calvario, Padre. Y te estás trayendo sanidad y salud en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, transforma las vidas y los corazones. Que mis hermanos esta mañana te puedan recibir en su corazón como su Señor y Salvador de su vida. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Quiero invitarte, hermano, amigo, televidente, sigue confiando en Dios. Sigue poniendo tu confianza en Dios, ¿verdad? Sigue orando, sigue buscando al Señor. El Señor tiene muchas cosas que darte todavía en el nombre de Cristo Jesús. Llegamos al final del programa Manantiales de Gozo. Como siempre es un gusto poder saludarle y llegar hasta su casa, ¿verdad? Y decirle que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a todos los suyos muy, pero muy ricamente. Feliz Jueves en el nombre del Señor. Amén, Señor. Feliz Jueves en el nombre del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, me acercaste a tu presencia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Me inclina a ti, Señor Tú eres el anón de mi alma Quieres los cielos y me levanta Solo entrego a ti Me grito a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Cuando cantamos ¡Gracias por 24 por kilo! Frank Jackie Si te pido Gracias.